Días en el recuerdo En mis días más felices Vivirás en el alto saludo En una plaza sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías al pecado Mirás en la poesía En la pala del sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin mí Solo el recuerdo En la dicha perdida En nuestra melodía Te sigo despierto Tú vivirás de nuevo En mis días más felices Vivirás eternamente En la pala del sol En la pala del sol En la pala del sol Tú vivirás sin mí Tú ser más felices Vivirás eternamente En la pala del sol En la pala del sol En la pala del sol Mejorías eternamente Mejorías eternamente En la pala del sol En la pala del sol Gracias.